Compañeros televidentes de Barranca Bermeja Compañeros televidentes de Barranca Bermeja En ánimo de seguir apoyando esta protesta que se vive en Barranca Bermeja Y en el país, por supuesto Ellos aseguran que en horas de la mañana vino la fuerza pública A retirar un vehículo de carga pesada que se encontraba atravesado en el sector Dicen que la policía vino de manera agresiva para retirar este camión Sin embargo, hablamos con las autoridades y nos aseguraron que no se presentaron ningún tipo de disturbios Ni por parte de ellos como fuerza pública Ni tampoco por parte de los manifestantes que se encuentran en este lugar Hasta el momento la situación transcurre aquí de manera tranquila, pacífica Hay algunos conductores y motociclistas que no están enterados en el momento De que la vía por este sector está cerrada Entonces tienen que devolverse porque hasta el momento La vía, la movilización está totalmente cerrada Enlace Noticias seguirá al tanto de lo que pasa en Barranca Bermeja Acerca de estos bloqueos en apoyo al paro nacional que se vive en el Distrito Especial Esto es todo por el momento compañeros Ustedes tienen más en estudio Informó para Enlace Noticias y a Jaira Porras